Música Con esta sintonía nos introducimos en el mundo de las plantas, en el mundo natural, como siempre los martes hacemos, de la mano de Javier Carela, que lo tenemos ya aquí en nuestros estudios. Hola, ¿qué tal Javier? Buenos días. Muy bien. Que hoy nos trae unas plantas de mayor árboles, mejor dicho, de mayor tamaño de lo habitual, porque vamos a hablar de frutales, porque es ahora la época adecuada para plantar. Exacto. Digamos que lo que es después de la campaña de Navidad, siempre nuestro trabajo es un poquito estacional, y vas pillando una campaña, vas pillando otra, y después de la campaña de Navidad viene la de la fruticultura. Los meses de enero, febrero y marzo son el producto estrella, digamos, es el frutal, el preparar lo que es nuestro jardín o nuestro huerto para ellos, y entonces es el producto estrella de la campaña de ahora de enero, febrero y marzo, ¿no? Que es lo que nos has traído ya aquí. Y también me gustaría, ya que hablar de frutales es una cosa muy amplia, ¿no? Concretarlo un poquito más, porque he traído unos ejemplos de lo que son los injertos. Injertar y los injertos es una cosa que a todo el mundo le suena, el profesional desde luego lo tiene clarísimo, y a veces lo tienes tan claro el por qué se hacen, cómo se hacen y en qué tipo de plantas se hacen, que se te olvida que para el común de la gente, aunque sea una palabra que la emplea habitualmente, no entiende muy bien qué es esto de los injertos, qué plantas se injertan, por qué se hace, en qué casos es interesante, en qué casos no lo es. En definitiva, pues me había ocurrido a mí concretar un poquito más el asunto de los frutales con el de los injertos, porque es una de las partes fundamentales a la hora de reproducir plantas en fruticultura y de conseguir clones, y de todo esto, pues sí vamos a hablar ahora, ¿no? Por ir concretando un poco, ¿en qué casos es, en primer lugar, adecuado realizar injertos? ¿Cuándo se realizan? Bueno, en primer lugar sí me gustaría indicar que lo que es injerta es un método para reproducir plantas. Los métodos de reproducción de plantas fundamentales podrían ser el semillado, las semillas son el método más sencillo de reproducir plantas, el estaquillado, que sería otro método simplemente cogiendo una plantita y haciendo que enraice lo que se suele hacer con los geranios y así, pues, perpetuar un clon. Esto es muy curioso y a mí me gustaría hacer un inciso porque tú fíjate lo que son las cosas, lo distintos que son a veces los reinos animal y vegetal en cuanto a esto, porque el revuelo que levantó la clonación y que sigue levantando, incluso con consideraciones morales, el asunto de clonar seres vivos del mundo animal, digamos, y lo sencillo y lo natural que se hace desde hace muchísimo tiempo en el mundo vegetal, en el mundo de las plantas. La oveja Dolly, tú recordarás, fue el primer animal clonado con éxito y que levantó un gran revuelo porque enseguida ya nos vamos por las ramas y pensamos en clonar personas y todo esto, ¿no? Y eso trae consideraciones filosóficas y morales, pero sin embargo, en plantas, lo de la clonación es algo muy antiguo y como muy natural. Clonar no es sino repetir un individuo de forma exacta en cuanto a genética a lo largo del tiempo y esto con estaquilla se hace desde hace muchísimo tiempo con muchísimas plantas, no es nada corriente. Pues otro método importante de reproducción de partas, aparte de lo que es el acodado, que eso sería otro, que es coger una ramita, enterrarla en el suelo y hacer que enraice esa ramita y también sería un tipo de esquejado especial, pues es el injerto, pero ¿para qué sirve este injerto? Pues para perpetuar estos colores, estas variedades que nos interesa reproducir por algún motivo, concretamente, pues porque son plantas muy productivas, porque son plantas muy interesantes de cara al comercio, de cara a lo que queremos conseguir y a veces reproducirlas por semillas lo que nos proporciona es lo que se llama dispersión genética. La semilla por definición lo que ejecuta es, digamos, pillar características del polen del padre y de los ovocitos de la madre, por simplificar un poco. Entonces, se produce una mezcla entre los dos y el resultado, como el de los hijos de una pareja de humanos, pues es impredecible. No podemos asegurar que los hijos de Einstein hayan podido salir igual de inteligentes que él. En cambio, en plantas podemos disponer de esta clonación para, injertando una variedad, unas yemas de una variedad muy interesante en pies que son mucho más sencillos de obtener, reproducir sin problemas por miles un clon determinado. Lo mejor en estos casos siempre es poner ejemplos. Si nosotros ahora intentamos reproducir o cultivar melocotón de calanda, acudiremos a una buena variedad de melocotón de calanda, por ejemplo, calantes, y nos interesará que sean todos igual de buenos, ¿no? Y claro, no podemos clonar esto. En biología de animal sería muy difícil porque significaría tener un montón de ovejas doli por ahí pululando y además un montón de dinero en investigación. Pero acudiendo a los injertos consigues pies de una resistencia y de una validez adecuada y pones yemas en estos pies y allí prenden y se pueden reproducir por cientos los melocotones de calanda que tú necesitas un momento determinado y son idénticos, todos son iguales de buenos, ¿no? Y esa es la ventaja, digamos, del injerto como método de propagación de plantas, ¿no? Hay otros motivos también por los que es interesante injertar y es porque así aprovechamos además las ventajas que cada una de las partes de la planta que obtenemos tiene. Quiero decir, cuando tenemos una planta injertada tenemos la raíz de un tipo de planta y la parte aérea de otro tipo de planta distinta. Entonces aprovechamos la raíz de una planta muy resistente en cuanto a suelo, muy frugal, que es capaz de acomodarse a un suelo determinado que tenemos, y la parte aérea porque es muy productiva. Entonces hacemos una especie de mezcla, ¿no? Hacemos una mezcla. Cuando nosotros tenemos una planta injertada en realidad no tenemos una planta, tenemos dos. Tenemos la raíz de una planta y la parte aérea de otra distinta. Alguien de nuestros oyentes a lo mejor, si le pongo un ejemplo, lo entenderá. Ahora está muy de moda la hortaliza injertada. Por ejemplo, la sandía es de un pie muy débil, es de un pie muy flojito, que se adapta mal a terrenos muy durros y muy fuertes como lo que tenemos en nuestra zona del Bajo Aragón, terrenos encharcadizos, muy arcillosos. Y entonces siempre ha sido complicado cultivar sandías con mucho éxito en nuestra zona. Sin embargo, la calabaza se le da genial a los suelos más pesados, tiene una raíz muy fuerte, muy resistente de cara a enfermedades, y lo que se hace es aprovechar la raíz de la sandía y la parte aérea de la sandía, o sea, la raíz de la calabaza y la parte aérea de la sandía, porque lo que queremos es producir sandías. Y obtenemos, por aproximación de dos plantas, injertamos, cortamos la raíz de la sandía y dejamos la de la calabaza, y obtenemos una raíz fortísima de calabaza con una parte aérea de sandía, que produce sandías a montón, porque tiene mucho suministro de savia, ¿qué te parece? Bueno, pues muy interesante. ¿Existe algún caso en los frutales, por ejemplo, que hoy nos contempla en este espacio en los que no se pueden realizar injertos o no es recomendable? El injerto siempre tiene que ser la variedad compatible con el pie o con el patrón del que estamos hablando. De nada serviría, por ejemplo, injertar un frutal de hueso sobre un pie de pepita. Los frutales de hueso son, por ejemplo, el melocotón, el avaricoque, el cerezo, y los frutales de pepita tienen una genética distinta, y son el peral, el manzano, y entonces has de considerar siempre que el pie sea compatible con la parte aérea que vamos a injertar. Pero eso son cuestiones técnicas que son de principal distinción, pero hay que tenerlas en cuenta siempre, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, en los que lo que se aprovecha es un pie fortísimo, por ejemplo, el rosal. Otra planta que la gente tiene asumido que está injertada es el rosal porque se aprovecha el pie de rosa canina, que es un rosal silvestre muy fuerte, muy resistente, muy frugal, que requiere muy poquitos cuidados en cuanto a suelo, y la parte de la variedad de rosa que necesitamos, ¿no? Aquí te he traído tres ejemplos al programa para que los veas. Te he traído un rosal injertado, con sobrepie de rosa canina. Hemos traído un arce japonés muy bonito, que aprovecha las características de fortaleza de otro arce japonés sencillo, con una variedad muy especial, que en este caso es de color rosa y con unas hojas muy bonitas. Y también hemos traído un albaricoque, que va injertado sobre un pie franco. Cuando un pie franco se pone, significa que es obtenido a partir de semillas, muy fácil de obtener, porque simplemente se cultivan semillas de albaricoque corriente, y sobre esas semillas que suelen ser muy fuertes se injerta la variedad concreta que necesitamos. En fin, son muchísimas las consideraciones y muy útiles las formas que tenemos para aprovechar este injerto. ¿Hace falta ser un experto para injertar? Bueno, tienes un misterio, tienes un cosa. Hay que saber, ¿no? Si lo hacemos como aficionados no es demasiado complicado. Los injertadores profesionales es espectacular ver cómo injertan, porque lo hacen muy rápido, lo hacen con muchísima seguridad. Manejan las herramientas a su alcance con una habilidad muy especial y digna de ver, porque además necesitan injertar miles de plantas en muy poco tiempo. Muchas veces hemos estado viendo cómo injertan, por ejemplo, rosales. El injerto de rosales es una cosa muy bonita de ver, porque en cuestión de segundos el injertador tiene a su disposición dos operarios, uno a cada lado. Y hay una cinta transportada. Una le prepara las yemas por un lado y el otro le retira todo lo que él hace. Pero tiene que hacerlo aprovechando al máximo su habilidad que tiene para injertar. Y es una cosa muy bonita de ver. O sea, en el nivel de aficionados no es nada complicado de hacer. A escudete, de púa, pero cuando hablamos de profesionales ya es otro misterio. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por acercarnos todas estas cuestiones sobre los injertos y por acercarnos también, valga la redundancia, estos ejemplos tan visuales en este caso aquí a nuestros estudios. Luego lo podrán ver nuestros oyentes también en internet, en nuestro canal de YouTube de la Comarca TV. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti.